Señor Presidente, Alfonso Cano directamente dijo, vea, el Presidente militariza cinco municipios, entre ellos Mesetas, La Uribe, San Vicente del Caguán, y nos sentamos inmediatamente a hablar de paz. O de lo contrario, el Presidente está hablando chachara. Textualmente lo dijo usted. ¿Qué le responde, Presidente? Paja, dijo, no chachara. Yo no estoy interesado en abrir una batalla verbal. Lo importante en esto es que el gobierno tiene una voluntad clara e inequívoca de hacer la paz. Que estamos dispuestos a crear todas las condiciones necesarias para que comencemos a hablar de la paz. Que sabemos, y lo sabe el señor Cano, y lo sabe Manuel Marulande, y lo sabe el cura Pérez, de que el tiempo que pasa se mide en vidas y en daños, en huérfanos y en dolor y en lágrimas para todo el mundo. De tal manera que si están conscientes de esta realidad, yo reitero mi voluntad. Ahora, como la responsabilidad del gobierno es crear las condiciones de seguridad, tanto para los sectores del gobierno como para los acompañantes nacionales e internacionales, y la propia guerrilla, pues yo lo que los invito es a que encontremos un sitio ajeno al conflicto que nos permita sentarnos tranquilamente. Si tienen voluntad de paz, creo que podrían expresarla aceptando unas condiciones en las cuales se pide lo mínimo y es que haya seguridad para negociar. ¿Es decir que estos cinco municipios no están contemplados? Por el momento no están contemplados, pero estamos dispuestos a contemplar cualquier otro que sugiera las FARC y que, repito, esté ajeno al conflicto, porque no se trata de agravar o ahondar las diferencias, sino que se trata finalmente de hacer la paz. Señal Memoria, imágenes y semillas para la historia.